Para conquistar a las mujeres, él siempre tiene un plan Yo supuse que después de casarnos dejaría la prostitución, pero... Pero cuando quiere iniciar una relación de verdad Pero podrías darme tu teléfono Podríamos tener una cifra real un día Tengo mi tarjeta en mi bolsillo ¿Qué es esto? ¿Un círculo? Tendrá que romper otra de mentira ¡Rox! ¿Ella es tu ex? Eso creo ¡Almer! Hola ¿Que Dani y tú ya se acostaron? Tiene D.E. ¿Ve? ¿Qué es eso? Lo olvidé, eres quinceañera ¡Au! Una esposa de mentira Esta noche, a las 19.30 horas por Telefuturo